Que venga Triguero, rapero, artista y espero en la pista, rapero que es un artista, contra Astral, contra Pichu, contra Pichu, contra Pichu, y ahora que se echen para atrás, y yo, enfoca así un poco por arriba, ahí, 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 Uno, cinco vuelta Primero, las cuatro, primero Eres francés, tampoco se dice ser musulmán Tú eres musulmán, con esas gafas Mejor veis la cuenta que tienen del kebab Vaya, putísima mierda que me soltaste, loco ahora con la puta bestia te encontraste, entonces que me dice loco si lastras merienda, como me venía Me vas a ganar puta si mides igual que mi pierna derecha Eh, sí, por eso está como el gemelo de Usain Bolt Yo soy el triguero, todo lo que te demostró Y algo que no sabes, que encerré a la bestia en la jauda Salió y se demostró Hades Eh, qué malo que eres, al final te encierras Viniste conmigo, loco, al final come tierra No podrás conmigo, eres una gamberra Tú eres Usain Bolt, te tropiezas en la carrera Eh, hijo de puta zamba, mira ya cómo viene Tú eres un nena, una negra, y siempre la zamba En la rambla, ¿dónde vas primo? Tú eres Gambino, con tu cabeza corte de gambas Tete de gambas y es repetida, ¿qué dice mainigo? Tengo el estilazo, loco, si quieres lo sigo Tengo el estilo y salgo de media Cabrón, es como comparar división Con puta trigonometría La trigonometría, ¿pero qué coño me hablas? Mira loco pa' fumar, siempre como porro Con este chaval me la ahorro En serio, quito la media, tu novia la dejo Como Marilyn Monroe Es que dicen loco, si al final aquí te encierras Si vino el astral, loco, me da que en esta mierda ya lamentas Que te cuentas, si al final te cuesta Tú no encuentras porro, coges chuta Y la coges como una perra Sí, yo soy triguero Astras, astras, ¿sabes por qué? Porque castaste a tu perro y te comiste en los huevos ¿Quieres más? Tú eres salguiñano, chiste malo para ser cocinero Última No cuentes, esto es la final de la peli Quemó tu casa, como si fuese Balotelli Al final yo ando ya rimando Te está costando Y si quieres te estoy castrando Como el puto Farinelli ¡Tiempo! Hermano Yo soy los perro y a mí que es mi ¿Qué estás tú ahora? ¿Qué estás tú ahora en la tarde? Pues imagínate yo ¿No me faltan? No, no, no Sí, hermano, se me faltan Sí, hermano, se me faltan Oh, cabón, carne Al final no quiero ahogarme Tan solo tengo el estilo Tan solo pa' desangrarte ¿Tú quieres fluir? ¿Tú quieres fluir, puta? Si te estoy follando En tu propio puto parque Hijo puta en mi parque Porque viene el rey del Marvel Para solo desangrarte Te vio un gitano Maricona Te dio resona Para lavarte la mano Por eso no he hecho un mal de ojo Quieres ver loco Como ahora mismo siempre lo ladro Hijo de puta No tengas cuerpo pa' sacarte los ojos Que al final te vas a enfrentar Contra Auron Tan solo Vuelta, tontería tras tontería Al final, loco, tú dime ¿Quién le ganó este día? Yo sabía que iba a ganar Hermanos, y hablas de gitanos Lo vi en la palma Que gano yo Es la profecía Entonces, ¿qué decías? Entonces, ¿qué decías? Estas jodas cuando come el weather Te saltan las encías Loco, no podías Insistías, no podías Y al final mi llamarada, loco Y nunca resistías ¿Sabes lo que pasa, mensaje? Que te pierdes nervioso Cuando una persona tiene la fluidez ¿Sabes por qué? Tu futuro es lo que pasa Si nos trae a muleta Alcalde o avején No sabes por qué Y tú lo sabes Hijo de la puta Porque ¿dónde va mi pana? Esta es la estática La rápida Tú eres un encien Lo que pasa Si lentísima rapera a África Tengo la rima No te cuesta Loco, no para tantas Si vino ya al astral Loco, sabes ya te aparta Tú no sabes La mierda que canta No sabes, creen Tú ten fe Yo me ponen Un gallino de gallina blanca No te enteras Al final es pasta Tú conmigo no podías La realidad se contrasta Hasta luego En este juego Yo te puedo Porque sabes Soy rapero Y tú vas aquí de gangsta De gangsta Cállate, cállate Mira cómo viene Al normal Que siempre te escondas Conmigo está la sombra De la gallina El huevo Que vino antes El puto moro La bomba Última No te pongas Hijo de la puta Ahora sí que sí Quieres serpiente Toma mi anaconda Está en la cueva De Platón Cabrón Te hacen todas las sombras Tiempo Tiempo Jurado Una, dos, tres Pasa Triguero Buenas noches Gracias a ti